Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a empezar una pequeña nueva serie que se llama anatomía, ¿vale? Y vamos a hacer un poco la anatomía de distintas cosas de la fotografía analógica. En este caso, en el vídeo de hoy, vamos a hacer la anatomía de un rollo de 35 milímetros, que es el más conocido. Primero tenéis que saber que 35 milímetros es la designación un poco de andar por casa, pero el código oficial es 135, que es el código que le dio CODA, que el día que lo inventó. Y este es un rollo de 35 milímetros que tengo en la mano, ¿vale? Como sabéis, vienen estos turutillos de plástico que básicamente lo protegen un poco de la humedad, un poquito de la luz, este es transparente. Y en este caso, quiero explicaros las distintas componentes del carrete, ¿vale? En este rollo podéis ver aquí que pone 36 exposiciones, lo cual quiere decir que tenemos 36 fotos de 24 por 36 milímetros. De ahí viene el 36, perdona, 24 por 36 milímetros, 35 es el alto de la película, ¿vale? El 800 que viene en este caso es el ISO, el ISO es la sensibilidad de la película. El ISO lo podéis cambiar vosotros forzando o contraforzando el carrete, podéis exponerlo a 1600 o a 400 y luego revelarlo como queráis. Pero bueno, para que empecéis con saber que esto es 800, os vale. Luego tenemos aquí para dejar notas, ¿vale? Normalmente la gente va con un rotu permanente, yo os recomendaré uno en el link que pondré abajo, que es el permanente que yo uso. Lo llevo siempre en el bolsillo para poder marcar muchas veces qué disparado, a qué hizo lo he disparado y eso está muy bien para el laboratorio. Y luego también tenéis nuevamente puesto el proceso químico que necesita para revelar. C41 en el caso del negativo color, E6 para la diapositiva y el blanco y negro usa química y blanco y negro y ya está. Y luego viene el fabricante y tal. Y luego entramos en lo que se llama el código DX, ¿vale? Y el código DX lo que significa es un código que las cámaras más modernas y automáticas pueden leer, ¿vale? Y este código es como si fuese un código de barras que tenemos más aquí, pero bueno, básicamente es esto que veis aquí, estos cuadritos plateados y negros, que lo que hacen es le dicen a la cámara el ISO que tiene para las compactas o para cámaras, como os digo, modernas, y el número de fotogramas que tiene. Entonces la primera línea es el ISO, en este caso 800. En el caso de este Kodak Gold, tenemos aquí ISO 200, lo podríais ver aquí, que es el ISO 200. Hay unas tablas, os voy a dejar un link a un artículo de Wikipedia donde salen las tablas y podéis aprender. Esto se puede hackear y haré un vídeo de cómo se hackean los códigos DX para poder engañar a vuestras compactas o cámaras para poder forzar o para sub-exponer, sobre-exponer, lo que sea. Y luego debajo viene el número de exposiciones. Como estos dos rollos son de 36 fotos, aquí indica que son 36 fotos. Si tuvieses un carrete de 12 exposiciones como se hacían antiguamente o de 24, también os lo diría. Y también vienen otro tipo de detalles como cuánto se puede más o menos exponer, si más o menos un tercio, dos tercios, etc. Pero eso en general ya casi no se usa. Así que es el código DX. Luego, cuando cogemos nuestro carrete y hemos terminado, siempre nos queda el carrete con la lengüeta recogida. La lengüeta es esto que veis aquí, que es con lo que nosotros cargamos la cámara. Y ahora os voy a enseñar qué pasa si abrimos un carrete. Para abrirlo se puede usar este tipo de abridores, que son oficiales para película, pero también funcionan... Este es, por ejemplo, los de Ilford, que me mandó Ilford, gracias a Ilford. También funcionan los abrecervezas de toda la vida, los de los botellines de cristal. Y básicamente es muy sencillo. Esto lo que tenéis que hacer es ponerlo encima y abrirlo como una cerveza. Este carrete lo hemos sacrificado a los dioses del film. Y aquí sale el rollo, ¿vale? Y este es lo que se llama el cartucho de 35, que si os fijáis tiene un poco de felpa aquí para protegerlo de la luz. Por eso estos carretes se pueden cargar a plena luz del día y no hay problema. Y básicamente estos se pueden abrir si queréis. Lo único que os aviso es que cortan, ¿vale? Es metal y corta. Y luego tenéis el eje interior del carrete, que estos son posibles sustituirlos por los de los carretes recargables, si alguna vez se os rompe. Y tenemos el rollo de película, como os digo, la lengüeta, que es la parte del principio. Luego tenemos todo el carrete, ¿vale? Que ya podéis ver aquí que mide como un metro y pico. De hecho los carretes de 35 son como de un metro sesenta o así. Yo mido un ochenta y algo. Y ya podéis ver que básicamente de cabo a rabo es lo que tiene un rollo. Este es de 36 exposiciones, como estáis viendo, fotones. Y aquí al fondo tenemos donde ha enganchado al canutillo central. Esto normalmente lo podemos partir. Si estuviésemos cargando la espiral habría que cortarlo con unas tijeritas oscuras, etcétera, etcétera. Y ya está, ¿vale? Eso es importante que sepáis que se corta la lengüeta y ya está. Y aquí tendríais vosotros vuestras fotos. Dentro del carrete de 35 milímetros los agujeros son las perforaciones, ¿vale? Lo que en inglés llaman sprocket. Y de hecho Lomography vende un escáner que es para el sprocket, rocket y todo esto que te escanea con los agujeritos que a la gente le gusta. Lógicamente como no está revelado no vamos a ver los numeritos ni los códigos de X de la película. Hay un código de X que está puesto dentro de la peli, ¿vale? Eso ya es para otro vídeo. Y luego la parte de la emulsión siempre es hacia donde curva. Así que en este caso, como veis, el interior de aquí es la emulsión. Si queremos hacer un red scale sería poner el carrete al revés y cargarlo otra vez, ¿vale? Y nada, básicamente es la anatomía de un carrete. Como os he dicho, muy importante el código de X. Si no lo tiene vuestras compactas normalmente tiran a ISO 100 y ya está. Y si tiene código de X lo va a leer la compacta y va a disparar sin problemas. Así que nada, espero que este vídeo os haya ayudado a todos. Ya sabéis que hay un Patreon si queréis colaborar con este canal para poder pagar más sacrificios de carretes a los dioses del carrete. Así que nada chicos, gracias por ver este vídeo. Ya me diréis saber qué os ha parecido. Suscribiros, compartirlo. Si alguien no sabía un poco lo que funciona el carrete, las partes que tiene y los nombres, espero que os haya ayudado. Venga, hasta la próxima.